¿Pero qué es lo que pasa? Pasa que cometí el peor error de mi vida al meterme con usted Con él insultadera que lo que... ¡Hija, Bastián! ¿Por qué se metió con Perla? ¿Qué onda, perrito? ¿Cómo están? Amigos, amigos, de los extrañé un montón A recayer subí un video del segundo canal Pero de igual manera quiero que sepas que te extrañé Y me rompí el pecho No puedo vivir sin vos Pero bueno, mucho sentimentalismo por hoy Aunque haya dicho dos frases en 10 segundos Y por qué me miraba la muñeca, ¿no? Eh, ¿vieron qué guapa la bandera de Colombia atrás? Lo que sí, no me gusta Son los marcos negros, por Dios, bajé mal la imagen Acá también, mirá No sirvo ni para eso Un solo trabajo tenía descargar la imagen y la descargás así Pero bueno, ¿saben por qué tengo esta bandera acá atrás, no? Porque hoy, papus, mamus, voy a comentar tu voz estéreo Estuve viendo algunos episodios y, amigos, me encantó Me súper enganché Ese mismo día que empecé a ver los capítulos me vi tres Y no es que duran 20 minutos así como los capítulos del Naturo Sino que duran casi una hora Imagínate el nivel de vicio de novela que tengo, man Así que bueno, para conmemorar este momento Les pido encarecidamente, mis estimados Que se suscriban al canal y que dejen un me gusta Y si este video tiene mucho apoyo, aproximadamente unos 30.000, 35.000 likes Comento otro capítulito de esta novela Porque hablaba así Y también les dejo el canal de Caracol Televisión Que es el canal oficial de Tu Voz Estéreo Donde suben los capítulos completos, panas frescosos Te hace una vueltita por ahí que vale la pena ver los capítulos Link in the description El capítulo de hoy se llama competencia sin ganador Obviamente no lo vi Si no, no tiene sentido Los capítulos que ya vi no los voy a reaccionar Así que ahí vamos, panas Así que no me levanto hoy Ay, si, ni hoy, ni ayer, ni la semana pasada, ni nunca, amiga Obvio que se levanta A su manera, pero se levanta Se levanta a las 6 de la tarde Bueno, vive un poquito al revés Pero es re vaga, viste Pero bueno, igual mi mamá te tiene una arepita Desde lejos me olvida delicioso Yo ya venía saboreándome Su nivel de olfato es más de 8.000 Es de más de 8.000 ¿Qué? ¿8.000? Ella es la Goku del olfato, perro Te vuelo un asadito de acá a 5 millas Ustedes se concentran a estudiar ahí Después no hay quien la levante de la mesa Es que tenemos que clavarnos en esos libros Y queremos pasar el examen de la universidad para España Wow, que estudiosas que son Ustedes se clavan ahí y no hay manera de sacarla Me hace acordar a mí cuando iba a la secundaria Y me la pasaba 5 horas diarias estudiando Y después despertaba Ya desperté del sueño ¡Boom! Ay, Dios, me asustaste, pendejo Estamos en Latinoamérica Pensé que le ibas a robar Dijime, te fue en silencio por atrás ¡Sacate la mochila! Perdón, chicos, Latinoamérica me tiene mal Dejare molestarte con una condición chiquitica Si nos tomamos algo, nos podemos comer un helado Un postre, lo que tú quieras Ah, bueno, amigo, ¿algo más? Quiere que te compro un auto también Dejame de molestar, baboso Te voy a dejar de molestar con una condición, le dice ¡Eh! ¡Rubius! ¡Estás pelado! Bueno, sí, de una Listo Ya sabes Nos vemos mañana Bueno ¿Listo? Vale Chao Ah, bueno, le aceptó la invitación Y después el chabón se despide, tipo Amigo, ¿algún gesto más le querés hacer? Pero igual, ¿qué confianza para hacer eso, no? Yo en los recreos de mi colegio, amigo, me sacaba los mocos nomás Y los pegaba abajo del banco Tengo que contarte algo Lo que pasa es que hay un chico que me está echando los perros hace tiempo Sí, me está gustando Le está echando los perros hace un tiempo Pero, ¿cómo es eso, amiga? Ya me lo imagino al chico echando los perros, ¿viste? ¡Ahí, sí, no, ahí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Afuera, afuera! O sea, le está echando los perros, pobrecito ¿Por qué los echa? Les cuento una historia, chicos Una vez tenía un perro que se llamaba Pa'Fuera Entonces, una vez, le dije que venga pa'adentro Se buggeó y explotó A ver, dime ya quién es ¿No adivinas? No, no adivino Porque es que tú sabes camuflarte muy bien ¿No adivinas? Amiga, ¿cómo va a adivinar el 300 pibes en el colegio, no? No saber si es en el colegio, ¿no? ¿Cómo querés que adivine? ¿Qué te pensás que tengo la bola de cristal acá? ¿Qué voy a adivinar quién es tu novio? Mi amiga, Sebastián ¿Sebastián Ortiz? ¿El del equipo de fútbol? Ese churro me está cayendo Y hoy me invito a salir Ay, no, la cara de felicidad de la amiga O sea, mira la cara que puso Esa cara de me alegro por vos, amiga Ese chico para nada me gusta Está muy bien que gustes de él Te re felicito, amiga La verdad, desbordo de alegría por vos En el colegio hay un niño que me gusta mucho Se llama Sebastián Y me invitó a salir Yo sí sabía que esa sonrisa no era normal Yo sí sabía que esa sonrisa no era normal Amiga, pero si ella está feliz Está very happy Se rió normal Tampoco que se reía así La verdad, Sebastián Es súper buena gente Y me trata muy bien Es lo mínimo que podía esperar Del hombre que quiere salir contigo Ay, no sabe, ma Es tan buena gente Que yo me lo confundo con un santo O sea, cuando está en el colegio Tiene un aura así, viste Tipo Goku O sea, re buena gente, ma Pues yo pienso que no nos fue tan mal Para que mejorar Felipe se ha arco Pero Felipe se ha goleado Sebastián Vos y tus panas ahí saliendo de educación física Luego de perder contra el otro curso Por 20 goles contra 0 Y vos ahí todo contento Porque te metiste un gol En contra Felipe Ya sabe Bacano, bacano, negrito Bacano, bacano Pipe, póngase a practicar Se empieza a despedir uno por uno, viste No, no, viejito Cuídate, Sergio Ay, no vemos, Dani No vemos, perrito Brian Cuídate, piloto Pilaroncho No vemos después Oh, amigo Me dio la paz de pierce De todo, amigo Encima me encanta Como tiene el botín Allá atado en la mochila Parecen en el barrio, viste Cuando juegan las zapatillas en los cables Es que me quedé viendo Un pedazo de tu partido Y déjame decirte Que le pegas muy bien Por la izquierda No Uh, para que le dijiste Ahora se va a agrandar Le entró el alma de CR7 Acá adentro Así que ahora no lo paras más, eh Pacho, aviso rápido En el próximo video Voy a estar enviando 15 saludos Hace mucho No hago esta dinámica Así que me dieron ganas de hacerlo Si quieren que los salude Solamente siguenme en mi Instagram Que es este, Nico Villa Y déjense un like En las últimas fotos que subí Que no son muchas Ahí estás viendo Y recuerden que los saludos Son al azar Totalmente random Así que si quieren participar Por uno para el próximo video Ya saben que hacer, amigos míos Continuemos Mientras tanto Mis estimados seguidores noveleros Bueno, te cuento Que está practicando Que con los muchachos Y pues definitivamente La izquierda es mi ángulo Definitivamente Oh, empezamos Empezamos a loriar, viste Porque sabes que, nena Aunque tú no lo creas Yo soy primo hermano de Pelé Era re joven, viste Era el primo de Pelé De acuerdo Esta aficionada al fútbol Cree que tienes futuro Como lateral Bueno, no era eso Ya me voy para la casa Además, ya tú sabes, nena ¿Sabes a quién le metí gol? ¿Lo conoces a Gianluigi Buffon? Le metí 5 goles Ir a Gilen, amiga Y por si fuera poco Soy el papá de Roberto Carlos Te cuento que ya tengo Nuevo material para estudiar Para el examen De la Universidad de España ¿Te parece si ahora Lo vemos en el descanso? Para, amiga Para, déjame entrar al colegio Son las 7 y 10 de la mañana Déjame procesar Mi nombre al menos Antes te va a gustar estudiar Esta piba no desayuna Cereales con leche Desayuna libros con cereal ¿Te acompaño? No, fresca No quiero que llegues tarde Con la cuchilla de Danilo Bueno, ahora nos vemos No quiero que llegues tarde Con la cuchilla de Danilo Cuchilla de hijo Amigas, peligroso Sal de ahí entonces Perdón, después de ver Tantas novelas mexicanas Tengo que aprender Algunas jergas colombianas, ¿no? Luego me van enseñando Panas frescosas Bueno, muchachos A clase, a clase Pilas, pues Los echaba, ¿viste? Hay tranqui 140 Con los amigos charlando Viene la piba Como perro, ¿viste? Literal está echando a los perros ¿Cómo vas, Sebas? Hola, Perlita Muy bien, ¿y tú? Vení a hacerte una invitación Ah, ¿sí? Sí, eso a dónde, a ver A Villa Soldati, papá Amigo, no sabe re turbio era ¿Y vos sabés para qué te invito, maracho? No fumes porros Es que esa tarde juega la selección De microfútbol de Bogotá Y tengo entradas, ¿vamos? ¿Esa tarde? Amigos, sepan disculpar mi ignorancia Pero realmente no sé A qué hacer referencia con microfútbol O sea, me imagino un equipo de hormigas Todas con la remera de Colombia Jugando a la pelota, no sé Y todos ahí viendo el partido con lupas, ¿viste? Hoy en la tarde Hoy Sí No puedo ¿Por qué? Si es la final Ah, es la final, ¿cierto? Imperdible No voy a poder porque Justo en zona me va a agarrar gripe Sí Todos los días a las seis de la tarde Me daba fiebre Delicia Delicia De verdad casi que no se acabe el día Para verte, en serio Qué eternidad Amigo, ¿se llamas Delicia? No, no, no Consulte ese nombre ¿Existe de Delicia? O le dijo Delicia Porque así le dice a las chicas ¿Qué pensás, Willy? ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! Amiga, ¿qué te pasa? Tati, yo no sé qué me comió Que tengo Pero tengo un dolor de soma horrible ¡Tati, Tati, Tati! Amiga, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¡Tati, me duele la cabeza, Tati! Se agarraba la panza Me mandaron para urgencias, Tati Ya llamo a tu mamá No, 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 no Tati, no hay tiempo Acompáñame tú, por favor ¿Qué quiere que se venga, amiga? ¿Qué quiere que venga un ovni Te abduzca Y te hagan una operación el martes? ¿Qué tengo que llamar a la ambulancia, mujer? ¿Sabes qué, Tati? De verdad me alegra que lo de Perla Haya sido solo una indigestión, en serio Sí, eso fue que se comió algo malo o algo así Ah, con que se llama Tati ¿Por qué le dijiste delicia, amigo? ¿Qué le viste cara de factura? Uy, amigo, no me hable de factura Que estoy tomando unos matos Y me hace falta eso, ¿eh? ¿Vamos a comer algo? Ah, sí, de uno ¿De uno? ¿Vamos? Listo, vamos Espera No, no Perdí mi billetera Esto me hace acordar a algo Lucas Te estás prostituyendo Esta vez invitas yo Y a la próxima invitas tú Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo Tú siéntate aquí Y me esperas Y yo voy a traerlo a comer, ¿vale? Y que encima te va a traer la comida servida, amigo Que no seas así No seas rata Todo porque la siluosa de la amiga Lo está mirando, ¿viste? Aparte, mira la cara que tiene ella Te sigue mirando cinco minutos más así Y le sale un rayo rojo de los ojos, ¿viste? Como el de X-Men Después hacemos ese plan ¿Qué tanto nos debemos? ¿Te lo prometes? Sí Te veo mañana Vale Ay, Dios ¿Por qué tanta gesticulación para despedirse? Re pesado era, ¿viste? Un acero chavillito, amigo Ya está Un poco más se va cantando una canción de la 12, ¿viste? O sea, se iba con la otra piba Pero, amigo, ni disimuló que le salen la puerta del cole Y ya todavía Madre mía, con los planes perfectos estos Estos dos no trabajan de agentes encubiertos porque no quieren Ah, bueno, 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 bueno Encima me encanta como hace el sonido de los labios ¿Dónde, amigo? ¿Tienen un micrófono en la muela? Increíble, papurri ¡No, papurri! ¡Es impresionante! ¡Sos el hombre de alguien, papurri! ¿Qué te parece si nos vamos a tomar algo? Sí, Deli ¿Sí? ¿De una? No puede ser ¿Qué? Perdí mi billetera Y si, amigo, dijiste hace media hora que perdiste la billetera Que te la olvidaste en tu casa Ponele, ¿no? O sea, mágicamente no creo que aparezca en el bolsillo de tu campera Este es un total Lucas Te estás prostituyendo Me tocó salir volada de una cita médica ¿Estás enferma? No, 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 enferma no El examen es de rutina ¿Cómo van las cosas con Sebastián? Cuéntame No, 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 es la rutina ¿Cómo van las cosas con Sebastián? Cuéntame Faltad que se ponga el micrófono cucaracha acá Pues muy bien, se hace es muy lindo y me trata muy bien, pero... Pero... ¿Cómo así? ¿Hay un pero? Pero... Ay, amiga, medio boludo ¿Boludo? ¿Por qué? ¿Cómo? La otra vez le invité a mi casa Apenas llegó, se sentó al sillón y adivinaba Ay, ¿qué le pasó? Uso el opening de Dragon Ball ¡Chara! ¡Chara! ¡Voy a morir, Virgen! Lo que pasa es que... Siento que él se cree la gran cosa, ¿sí? Como tiene muchas chicas que están detrás de él Es algo así como el irresistible Ay, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece que se crea la gran cosa? No, para nada, mamita Yo sé que él es primo hermano de Pelé y tío de Roberto Carlos Pero para nada A ver, Perlita, ¿y usted por qué me envía eso? Para que te des cuenta de lo que piensa Tatianita de ti Ella es la que se cree mucho arroz con leche Vamos a ver quién cae primero Qué tan rico de puta, ¿viste? Primero la amiga que le reinvillaba el novio A la mejor amiga Y después el chabón, amigo, que se cree mil Amigo, hasta sac que fronto pachoncito más guapo que vos Hola, qué pena Hola, Perla Ay, me siento aquí de violín Pero es que Osorio me dejó metida en la biblioteca Ah, bueno, bueno, bueno Pero qué pesada que está la situación De repente se iban a dar un beso y pum Aparece ella ¿Qué pasó, Perla? ¿Ahora qué te duele, amiga? Sé comer delante del pobre especado De nada, parás, sexy O sea, amigo, a mí no me sale ese gesto Like si me salió bien Sabés que me salió bien Sí, absolutamente Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí ¿Qué es esto? Ay no, ay no, ay, 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 ay Acá no, acá no, acá no Begrita lo dice Que me muero, que me muero Ay, amiga, la verdad es que ese momento fue tan especial Ay, sí, claro, me imagino Qué lindos Ay, no, sí, claro, me imagino, amiga Ojalá que te desembarasas, la perra Era re envidiosa, amiga Sebastián se portó como un caballero Fue muy lindo conmigo O sea que estás feliz ¿Esa relación va en forma o qué? Sí, claro que sí ¿Cómo si esa relación va en forma? O sea, ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo que va en forma? Obvio que va en forma En forma de triángulo, amiga ¡Ah, con razón! Mejor dicho, voy con toda La verdad es que yo me estoy enamorando de Sebas Y quiero estar bien con él Y mira, por si fuera poco, amiga A ver, el lunes 35 de diciembre En una semana le pido casamiento ¡Eh, la parada! Conocer a los padres, al menos Por andar mirando otras cosas No sabe lo que se está perdiendo ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Yo no te lo quiero decir Te lo quiero demostrar Si tú no me lo quieres decir Me lo quieres demostrar No caer en tus trampas, idiota ¿Me quieres spoilear sobre el final de One Piece? Eso no va a pasar Dime spoilea No se diga más, Perlita Yo me voy a dejar dar todo el cariño que tú quieras Dile ahora y al lugar Sábado, 3 de la tarde En Alaska Fuera, la loma del orto, ¿viste? Era re lejos, ¿viste? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¡Eh, no, no! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no Para, 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 para Esto es un canal Family Friendly Nuestra religión no nos permite ver estas cosas Así que licito, por favor, unas palabras Oye, nena Déjame calentarte el pururú Y lo que sí no me explico ¿Por qué puse imágenes de toda gente calva ahí atrás? Tiene casi todo el colegio atrás de él Pero yo creo que conmigo, en serio Ya te dije que me encanta verte tan contenta Que va a ir en serio con vos, amiga Déjalo Que él está con tu mejor amiga también Buen mejor amiga Esto ya es demasiado Me encanta empezar el día contigo Pero disimulemos No hay que dar boleta Igual no aguanta que todo el mundo se entere por ahora, ¿sí? Yo no entendí bien la película Yo no entendí bien la película ¿Qué, ahora son novios o qué? Que tiene dos novios, cabrón este Definitivamente eres una delicia ¿Te gustó lo que hicimos? No Me encantó Mientras tanto ahí Tati atrás mirando todo Amigo, ¿qué pera que suceda? Van al mismo colegio, al mismo salón Ser un poco disimulados Vayan atrás del colegio, no sé Escuchame algo Si quieren ver más novelas Les dejo por acá arriba Una lista de reproducción Con más de 140 videos noveleros Para que te pegue Tremenda maratón, brother Si no, también te dejo el link acá en la descripción ¿Qué más querés? Amigo, sigamos, dale Dame la mochila, dame la mochila Sacate la mochila Fue, le iba a robar, ¿viste? No le iba a consolar ni en pedo Falta que le preguntes Ay, ¿por qué yo era hasta a ti? ¿Qué pasó? ¿Pero qué es lo que pasa? Pasa que cometí el peor error de mi vida Al meterme con usted ¿Yo qué? ¿Pero yo qué le hice a usted? ¿A ti? Amigo, tengo menos acento colombiano Que no sé, boludo Alguien de Holanda De a poquito lo voy adquiriendo igual ¿Por qué se metió con Perla? Yo no, jamás A mí no me creas, idiota Yo no soy tu juguete ¿Yo? Eso es eso, pero yo jamás Que lo que vi usted fue un holograma ¿Viste? Con las tecnologías nuevas De hoy en día Yo no fui Mentiroso Tati, espera Tati, para, por favor Déjame No, no Hasta que me digas qué pasó ¿Es Sebastián? No hasta que me digas qué pasó ¿Es Sebastián? No, amiga Está llorando la muerte de Iron Man, boluda ¿Cómo vas a llorar por Sebastián? O sea, sos tonta No puedo creer que seas tan hipócrita No me trates así ¿Cómo se supone que trata A mi supuesta mejor amiga Que se mete con mi novio? Ay, Tati, no te enojes, boluda Que fue una joda, Tati, dale Vos sos re tonta, aparte No te sabes tomar las cosas con humor, boluda Ven y abrázame Era re falsa, viste Creo que no se escucha hablando esta mañana Ah, entiendo Por eso me dio semejante cachetada Ah, por eso me dio semejante cachetada Ahora entiendo A ver, manga de panflines Estaban los dos hablando en medio del pasillo del colegio Donde todo el fucking mundo los iba a ver ¿Qué esperabas? Hasta los que pasaban en el helicóptero los vieron Lo único que me consuela es que ya nos dejo el camino libre para estar juntos Yo no quiero nada contigo No te ofendas Yo no quiero nada contigo Ni con nadie No te ofendas, le dice encima, viste No, 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 claro ¿Cómo no me voy a ofender si me decís todo eso? Para nada, amigo Vení dame un abrazo, somos compas ahora Cuando te dicen, mira No te quiero ofender Amigo, yo me ofendí No es un descarado, Sebastián En serio Espera, no me vengas con estas Que fuiste tú la que empezó este juego Yo la pasé muy bien con ustedes ¡Para! Yo la pasé muy bien con ustedes ¡Para! ¿Este quién se piensa que es, amigo? ¡Un rodillazo a las pelotas, dale! Con las amiguitas por siempre Mamacita 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 Espera, mi alguien se despide así, boludo Mira si me voy a despedir así de alguien Mamacita ¿Qué onda, amigo? Son todos raros acá, guachos Oye, oye Divina la foto, ¿no? Como de portada de rey, Saúl Pero le falta que se te quema de maquillaje, ¿no? Ah, bueno, bueno ¿Cómo me lo trataban, viste? ¿Qué hizo, amigo? Perro con rabia Ase más se le juntaban todos ahí, viste ¿Por qué publicaste mis fotos en ropa interior, Sebastián? Poco hombre ¿Pero cuál es el problema si saliste una delicia? ¿Pero cuál es el problema si saliste una delicia? Amigo, que son fotos privadas Son fotos íntimas Que no tienes que andar haciendo eso, cara de caca Lo que tú hiciste es un delito Y eso lo vas a pagar todo ¿Sabes qué, Perla? Haz lo que quieras que no me das miedo Corta, mi rey, cara de caca Gil, cruzate la línea Tengo un amigo ruso que te va a hacer recagar ahora Yo pensé que usted era una buena persona Yo soy una buena persona Tú no te puedes guiar solamente por unas fotitos y ya Yo soy una buena persona Si lo miras con los ojos cerrados Si lo miras con los ojos cerrados Yo soy media buena persona Si lo miras con un solo ojo Me deseo lo mejor en su vida Y que ojalá pague todo lo que ha hecho Cuídate, que te vaya bien Preciosa Vladimir, mandale Eso fue lo que le mostramos al rector Como prueba de lo que nos hizo Es que es el colmo ese muchacho A mí me dan unas ganas de ir a decirle un par de cosas Oye, para decirle un par de cosas, señora ¿Qué decirle un par de cosas? Para ir a agarrarlo, viste, de la nuca y cagarla a su papapa No manches, amigo, que yo jodía Con eso y al final terminó embarazada Amigo ¿Qué pasa acá? Lo curioso de todo esto es que son historias reales Obviamente actuadas, pero son historias reales cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Estás bien? No Tatiana, me pasó algo terrible No Tatiana, no boludo Iba a mear Y me golpeé el dedo chiquito del pie con el helinador Ese accidente re boludo viste ¿Por qué están haciendo esto? ¿Me van a llevar por unas fotos cuando ahí están los delincuentes en la calle? Orlando Ah, 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 ah Bigote a la cárcel A ver si somos guapos ahí eh Te espera el amigo para darte la bienvenida Todo el show afuera del colegio viste Toda la gente ahí mirando Y se empezaba a correr el rumor viste ¿Por qué se lo llevan? La gente dice que le vendían porro al portero Se retransformaba el chisme viste Tati Tati yo quiero que me perdones por todo Si yo te adoro Yo no me imagino una vida sin compartirla contigo Tati, Tati, re disculpame amiga La verdad estuve como el lorto, estuve mal Esas cosas no se hacen Así que bueno, eh, nada Me prestó 100 pesitos Le pilla plata, nada que ver viste Si no resuelves esos problemas No vas a pasar el examen No te vas a graduar Y mucho menos vamos a ir a la universidad Adoro los finales felices Así que, bueno, perrisa Saca el videito de hoy Me encantó esta novela Con este es el cuarto capítulo que veo Así que ya saben, perritos Si quieren otro capítulo Suscríbanse al canal Y dejen ese sabroso like Recuerden que les dejo Mi canal de gameplay Se acaba en la descripción Así que dense una vueltita por ahí Que estoy subiendo videos día por medio Y nada más, perritos Me voy despidiendo Cuídense y utilicen mucho protector solar Porque si no se me derriten Bombonazos O sea, pará amigo Como un bombón Va a utilizar protector solar Tipo, what the fuck En fin amigos Mucho mate de porro me parece, eh Voy despidiendo Tome mucha agua y coma muchas verduras Eso sí, es muy bueno para el cuerpito Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.